Mi familia es la gente que me quiere Franquito, el abuelo Franco El abuelo Franco Antonia, Antonia, andá saludando al abuelo Franco que llegó No, mamá, no quiero, tiene feo olor, me habla raro Ay, Antonia, qué cosa Tenés que saludarlo al abuelo Gracias al abuelo, papá llegó a construir toda esta mentira que construyó Si no era por papá Era un mediocre como tantos, Mauricio Porque el pasaje orneto dijo que la hija de Mauricio Macri No En ningún momento nombré a la familia Macri Llamen a mis abogados Llamen a mis abogados, llamen a mis abogados Y a la familia, ¿dónde está? Aquí está